La banda del siglo La cumbia del Atlético Hoy para Mix Cocoy Algo bien chingón dice Nevesis, ponte algo de Perú, sí señor Ahorita los emplacemos, sí Grábame la prisa mi cheche Por favorcito Oye, el sonido Nevesis Gracias producciones Cocoy Vaya con sabor Se lleva el Atlético Dos aganes para ustedes con su ritmo cha-cha-cha Tocaremos para ustedes con su ritmo cha-cha-cha Todos los ingenieros de sonido La rosa La rosa Tocaremos Gracias por las facilidades Tocaremos Vale, el sonido Nevesis, muchas gracias Diosito me los bendiga Agones y rumbas De renomeses que no se olviden Rumba que rumba Rumba que rumba Y matas Goza que goza, che-che Atlántico Adiós Abone Gracias por ver el video.